¿Vamos a cambiarnos de lugar? ¿Hay una paloma con diarrea? Bueno, este va a ser un video distinto ¡Hola, chicas! Este va a ser un video distinto porque va a ser como si no hubiese pandemia Porque voy a bloquear ¿Hace cuánto no bloqueo? ¿Y el crucero? No, el crucero no Cuando volví de... en la juntada Cuando hicimos la juntada en marzo Creo que ese fue el último vlog Y ahora va a ser como si no hubiese pandemia nada más Que bueno, con barbijo Les voy a contar Me subieron la carga ahora en el trabajo Porque vieron que en navidad siempre se trabaja más Casi en todos lados Entonces Voy a estar un poco quizás desaparecido en Instagram Pero hoy, por ejemplo, estoy grabando y es mi franco Son las doce y media Me voy a bañar Y vamos a ver si puedo viajar en subte y en tren Porque nos vamos a juntar con los chicos en alguna plaza Y... Yo estoy contando con ese tiempo Porque supuestamente Sophie dijo que iba a llover Y puede ser porque está nublado aquí Yo estoy contando con el tiempo del tren y en subte Si no voy en tren y en subte ¿Por qué? Porque no me dejan No sé, no viajo en tren y en subte hace cuarenta siglas Así que vamos a intentar De última vez en bajar, bueno Tendría que ir en colectivo Y ahí ya no estoy contando con el tiempo del colectivo Yo estoy contando con el tiempo del tren y en subte Así que quizás ellos lleguen antes Me voy a bañar y después arrancamos Bueno, una vez bañados y sexys como estoy yo ahora Voy a llevar los turrones para que los prueben Y unas toallas que me sobraron de una receta Un chocolate Porque es como un picnico Bueno, voy a ir arrancando Ay, me dejarán pasar en el subte y en el tren Bueno, acá estamos Este es el outfit Divino A ver, media silvana En serio tengo un colectivo Tengo un colectivo hasta el subte Así que tengo colectivo, tren, subte Bueno, al colectivo todo ok Al colectivo ya subí Faltarían los otros dos videotransporte Pasé como si nada Todo ok Bueno, como si nada Como si literalmente sepandemia Puse la subte, pasé, me senté Y ahora Vamos a ver el tren Bueno, nada Solo Me pidieron el DNI Y listo, pasé Vamos a hacer el DNI, pasé Cuando vi las vallas y los policías dije No, tengo que poner algún papel Pero no, solo el DNI Bueno, al final todo bien No sé cómo se escucha esto Se me hicieron eternos los viajes, boludo Tipo, no viajaba hace tantos meses Que estar sentado así Eso que no paraba en todas las estaciones Ay, me quiero matar Pero bueno, ahí estoy yendo A la plaza Un calor Miren quién está acá Hola Pero lo de él tiene que ser más épico Lo de Conry Yo no me quieren ver a mí Me quieren ver a él Y miren quién está acá No, yo cobro por aparecer en los videos Soy muy... ¿Desde cuándo? Con mucho dinero Mucho dinero Ahora no es la misma Conry el año pasado Ahora es otra Ahora soy otra De día soy una De noche soy otra De día soy Juan Carlos Y de noche soy Marcela Porque soy Juan Carlos Hola Cuando un saludo a la gente Pedile suscripción Ay, miren Nada, miren Voy a pasar a explicar Lo que trajimos Voy a poner que se quita relleno en su video Sí, literal Sí, explica Porque con Lace Ah Sofie trajo esto Yo traje esto Sofie trajo esto Yo traje esto Sobró una receta Sofie trajo esto Esto lo fue a comprar Conry recién Para el Tereré Con la plata de Sofie Alco de Farmací ¿Ah? Yo traje Y traje esto también Pará Esto abierto de una receta De otro año Y bueno, nada Ay, cuánto viento Escuchaste huyarlos Hasta la luna Y miren, esperen Yo les quiero decir algo La caca, la caca Ay Ay, la caca ¿Querés contar? Miren Ay, la caca Mirá, mirá Pero mirá, se pegó Ay, Dios, por Dios Está invertiendo mucho Conry Que no se hizo bien en el NEMA Y salió así Sí, me caigo un poquito No, bueno, ahora en un rato Los voy a hacer probar El turrón Turrón De navidad ¿Qué estás comiendo? Te dije que no comas cuando te grabo ¿Querés que te pegue? Ah, no, mentira La pinta No No Ey, está riquí No, no No, no Tu roma No acabó Pará Es riquísimo Yo está medio derretido Está medio derretido Claro Como que no está macizo Master Chef Yo soy Yo soy el pelado Ustedes miran Master Chef Sí, re ¿Vos mirás? ¿Ojo? No ¿Y quién es el Tano? ¿Cómo se llama el Tano? No hay Tano No hay Tano No hay Tano Se fue de viajar ¿Vos somos Germán? Ah, yo no estaba grabando Ah, re No, mentira No, mentira No, mentira Yo dos minutos no me lo voy a comer Ey, está riquí, estúpida Comentame Vicky ¿Qué hiciste en la receta? ¿Ah? Ay, sos el Tano Yo soy el Tano Yo también quiero salir Ah Rincófono ¿Vos sos Vicky? ¿Quién es Vicky? Si poli está aquí Oh, hola chicos Bueno, yo no salgo Bueno No salgo, no salgo A ver ¿Te gusta el Tano? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu plato? Se llama tronavideño By Paulina Coseína Bueno, mira vos Cántame, ¿cómo lo hiciste? Eh, cambié un poco la receta Porque había que poner copos de arroz Y le puse copos de maíz Hacele un acercamiento ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién te dijo que hagas eso? Yo pasé por tu mesa y te dije No hagas eso Ya te dije Vamos a un corte ¡Ah! Lo voy a probar igual Pero la verdad ya No, estético Estético Y la verdad que tiene más pinta Un sorbete cagado Si no es cagado ¿Cómo es? Si no es cagado, claro Pero El concepto era Navidad y Santa Claus Y yo acá veo Santa Claus Santa Claus Papá Noel Cagá Claus Cagá Claus Cagá Claus Pero bueno, vamos a probarlo igual Bueno, a ver Yo te voy a partir un pedacito acá Porque mucho Vos te mandás todo eso En la muela de atrás Ah, no, lo derretido que está esto ¿De verdad? No, mentira Está muy derretido Eso lo tenés que hacer vos Sí, sí A verlo, ok Ah, claro Chicos, yo no tengo bien El plano que te estoy haciendo Pero no Se supone que es Se supone que es crocante ¿Está? Ah, yo, yo, yo Pará, no Después de hoy viene la devolución Ok, ok Lo primero hay que probar Lo dejamos procesar Lo sigo masticando todavía A ver Borri ¿En qué te inspiraste? En el día que me la cagaste Se parece mucho ¿Qué ingredientes usaste? Chocolate día A ver, le doy lo Chocolate Bellita día Dale, dale ¿Qué ingredientes usaste? Borri Nada Borri Usé chocolate Manteca Manteca Y cereales ¿Qué? No ¿Qué es? Un pelo de la chota ¿Qué? Esto es mi cocina Esto es inaceptable Para, ay Yo no miro Bueno No, bueno No puede ser un pelo de verdad A ver Primer plano Por favor, te pido ¿Te gusta el chocolate? Arrancamos por ahí Porque si no ¿Cómo está? Dale tú ¿Cómo está la compañera? Yo estoy esperando a dar mi devolución Ahí va Ya estoy Donato Donato No te acordaba el nombre, boludo Bueno, la doy yo A ver Porque fui la primera en probar El primero en probar Primer, pará Primera impresión Gesto Primera impresión gestual Solo gestual Mentira Necesito nuevos jueces No, somos los demás ¿Cómo se llamaba tu turrón? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba tu plato? No le puse el nombre todavía O sí Se llama turrón navideño By Paulina Coseína No, bueno Tienes que ponerle nombre Potazio Se llamó Ok, vos pones en una carta esto Y lo pones potazio Claro Y la gente lo pide como potazio Tal cual Voy a ser completamente honesto Me ha sorprendido No Para mal ¿Vas? No No, pero está rico o no También Burry Fee Bien Le falta Frío Le falta frío Está muy derretido Muy derretido Pero el sabor se puede sentir Y está rico Tiene el crocante que tiene que tener Ahora voy a estar acá Son más Un poco intimidante Son más bajita en persona Adelado Adelado ¿Querés? ¿Qué es de muerte? ¿Vos querés que te apruebe el turrón O que no te lo apruebe? Sí Pero está rico o no Disculpame mi tonelita No, ahora no la quiero Te sacaste el chivo de la pierna Sí Se ponen a pelear Diferente a mí Eh, nada Le falta frío Pero está rico El chocolate está rico Está crocante Se ve para el culo ¿No? Yo no puedo hablar ¿Ah? Puedo hablar Más de lejos No, me gustó Está aprobado Está buena Sí Le ponemos De 5 a... Ahora se puede de 8 a 10 Arrepiento Tramposo Yo la verdad que lo mando directo a la gala de eliminación ¿Qué querés que te... No, no, no Yo no diría Porque yo no Yo no... No, no, no dirá Vamos a ponerte un 7,99 Como que no llega a ser un 8 ¿Por qué coge? Porque está muy derretido Estuvo mucho viaje ¿Qué? Sí Hace 30 grados Pasó por trenes y subtes Vamos a ponerle un 8 Vamos a ponerle un 8 Un cocinero Teniendo en cuenta que lo comes frío Si lo comes frío Te pongo hasta un 8 Está rico Pero sabés que cuesta... Cuesta... Está duro Si está frío Ah, si está frío Porque ahora está más blando que... Claro Que... Bueno Un verdadero cocinero Hace todo lo posible Por mantener tu plato Te hubiese estrellado en un... En una... En una conservadora Eres... Se traía... Mucho miedo Habría la conservadora Tenía un pedacito de tu horror Vamos al... Yo te filmo... Ah, dale vuelo Ella ya está grabando Ella ya está grabando Ay, pero estoy tipo... Iba a ir, va a ir, eh Es que tengo acá Damiana habla media así Ah, a mí le decía nada Tenía toda la tarde Tenía una... No sé, boluda ¿Qué? Tenía un pedazo de chocolate Y nadie me dijo nada Estuve todo el video Con un pedazo de chocolate ¿Qué? No es la primera vez que te pasaron Yo me acuerdo De los videos Sí, tenía... Estuve todo el video Con una mancha Bueno Me lo vi porque hice la papada así Y resurgió ahí el... ¿Cómo doy vuelta? Igual, ¿cómo llegó? Menos mal que no me... Uh, se ve re piola Of course Ay, tu cara Igual lo voy a vender Estaba... Re... Re enojado ¿Dónde está el micrófono? No lo quiero tapar ¿Dónde está el micrófono? No lo quiero tapar Ahí no estaba... Así lo agarro Claro Espera la devolución Por favor, te pido No, yo no te tengo que decir nada a vos La verdad me parece una falta Respeta lo que hiciste con la comida Ah, mentir Ah Eh, boring Bueno Eh... Cámara, Sofía Gnone La verdad que a esta instancia de la competencia... Ay, puse el dedo en el medio de la cámara Perdón No, Sofía A esta instancia de la competencia Yo creo Que Podría Esforzarte Agarrá, Barofe Cortá No, no, cortá Cortáme todo Cortáme todo Tengo un Parkinson igual Te pedí que me cortes la casa Bueno, a esta instancia de la competencia La verdad Borri Te podrías esforzar un poco más Podrías hacerte un Un... ¿Entendés? Entonces Pero la verdad que estaba muy bien Lo que hiciste, la verdad lo disfruté en todo sentido Lo acabas de matar y ahora está buenísimo el currón Lo disfruté un montón Te juro Te recordó a tus navidades cuando eras pequeño Vos sabés que sí Vas a llorar Que yo lo... Yo voy poniendo la mano acá Entonces la iba comiendo el... Ah, lo introduje en mi boca En mi depósito salival Pasaste la lengua Y yo... Vino mi abuela Te juro que vino mi abuela a mi mente Y vos ya sabés que... Tengo como medio una cosa con mi abuela Entonces nada ¿Abuela muerta o abuela viva? Ay, ay Muerta No, mentira Viva, viva Ah Así que... No, si era muerta, peor Te felicito agarraba el feliz Ay, gracias, gracias Te felicito No sos como la otra jurada Te di un 8 Ah, eso Yo te pongo un... No le pongas un 10 porque sos un mentiroso De 9 a 10 Yo te pongo un sobresaliente Teniendo en cuenta que lo más bajo es un 9 y lo más alto es un 9 Pero yo no pongo notas porque el número no define a la gente Bueno, papito, poné la nota No, para si es menor de edad no se puede Se puede Sí, se puede Es mi primo, yo le diré el consentimiento ¿Está tocando bolsina? Me acaba de cagar Una paloma Se han actualizado los contenidos Nada, me tuve que limpiar La próxima sos vos Yo te aviso A vos te cagar ¿Te cagó una paloma recién? Extravacante y animal Yo toqué la caca que estaba ahí arriba Ahí dice tipo Como 3 veces Ay, no Qué asco ¿Qué pasó? ¿Podemos cambiarnos de lugar? Hay una paloma con diarrea Hay una paloma con diarrea Arriba nuestro Te cagás Ay, no, 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 no Aparte Falto yo, falto yo Falta vos Aparte No, no Pará Aparte es gigante, boludo Mira que hago tan... Tocala, a ver No No, no, para ¿Qué te vas con vos también? Me da mucho asco Tiene la salmonella, boludo Ay, no, no No ¿Querés mirar? Mirá No 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 Porque tiene un trauma Una vez yendo a la escuela En primaria Me cagó una paloma Acá la chomba del colegio Pero una caca Ay, no ¿Qué color es la chomba? Blanca igual Claro Pero igual ¿Por qué tiene que ver el color de la chomba? Porque si es negra buena No, no hay chomba chomba cagada en la escuela Hay sombra todo ahí ¿Te conoces? Sí Corramos Corramos Esa no quiere ser cagada No, yo no quiero ser cagada ¿Sabes qué? Me cagó otro pájaro Toda la mantita Toda la mantita Escuchame Queremos comer helado y tenemos calor ¿Me podés decir dónde hay? Los gustos que pedimos helado A ver O no sé si vos Bueno, nada Yo menta granizada Y ¿Qué es esto? Menta granizada ¿No es creer? Esto de mierda Delirio ¿Qué es eso? A ver ¿Tamontana? El gusto de leche granizada Ay, ¿no te piste hacer montana? Sí Qué melo Amiga ¿No? ¿Y vos? ¿Tamontana hay qué? ¿Tamontana hay chocolate blanco? Racista Está derretido igual ¿Yo? Blanco Me faltan dos Que me faltan dos Pará No me acuerdo No, bueno, sos perotudo Dulce de leche y bombón Yo te lo di Crema de avellana Listo, yo está Crema de avellanas no Sí, tres Dulce de leche y bombón Lo dijiste bien No, crema de avellanas no Crema de almendras No, horizontal Estúpido Horizontal ¿Está grabando? ¿Ya está grabando esto? Hola ¿Horizontal? Hola ¿Está grabando? ¿Me lo puedo sacar? Ahí está No, boludo de COVID No, yo también me voy a sacar A ver, enfocame No, no se lo hace Mirá, a Sophie le contagio No, no se lo hace Ay, no Ay, no Ay, no No, no ¿Está grabando? Sí Estoy grabando todo Ay, no, no Pero ¿por qué estás grabando? Soy la única que tiene mucho calor ¿Por qué? Tiene mucho calor de pasta Mucho calor, me estoy muriendo ¿Te quieres poner mis lentes? Miren los lentes como le quedan a Sophie Horrible Les me quedan Mostrá No grabé nada No, esa caminata es irrepetible Hacela de vuelta Ahí va Muy fuerte No está a cenar, dice ahí ¿Cómo es? A ver, no vi No, no No, no Hacelo de vuelta Estas y no floren Estas y no floren Yo bailaba floren Sí A ver Primicia Ay, deja las cosas No, espera Se prepara, se prepara Ah Tremendooo Era así Yo bailaba Sí Hoy Vamos a despedir el video Bueno, vamos a despedir el video Chao Oh Hombre, mal la hora ¿Vas a no suscribirse al canal de Kuki? ¿Te suscribí? Y ver, sí Vaya Claro Eh, al de Conra No, yo Oh ¿Qué pasó? ¿Vas a subir video algún día? Estoy chivando Me voy a costumizar de Cristina Así que vayan a verlo Ah ¿Ya lo has dicho o no? Bueno, pero Pero adelanto Primicia Primicia Y al de Sofi Que Nada Sube dos por semana ¿No más o menos? No, bueno Y al mío Porque si se suscriben a los de ella y al mío No lo subo esto Los amo Gracias por seguir Gracias por haber estado acá Estoy despedida Bye Es así Es así, es así Este Y bueno Nos vemos el miércoles que viene Son tutti frutti No jugamos a nada La próxima Estoy reinojada Y bueno Nos vemos en un próximo video El miércoles que viene Los amo Chao Chao Chao